Buenas, buenas, viciados, ¿cómo están? Hoy día me encuentro con estos chicos que andan viajando en combi por América Latina. Ellos son nomadini y rodando cine en América Latina. Así que veamos en qué consiste esto. ¡Veamos! Bueno, yo me llamo Gustavo, soy de Argentina, y bueno, estoy viajando con mi novia también de Argentina, y andamos en combi esta, la gris. Yo soy Sebastián Castro, de Mendoza, de Argentina, y ando viajando en la combi, y somos los chicos andando juntos, y venimos desde Argentina viajando, y vamos para México. Yo soy Elisa Parriente, de Francia, y viajo con ellos. Lo mismo. ¿Cuál fue la experiencia de viajar en combi? Para ti primero, seguimos en el mismo orden. Bueno, es increíble, está re bueno. Igual también nosotros tuvimos dos viajes diferentes, como los chicos, porque nosotros empezamos a viajar nosotros dos solos, y era como que estábamos solos para todo, qué sé yo, y después bueno, nos juntamos en Bolivia, y ahora viajamos como una familia grande, entonces, está bueno. Y no sé, lo que hablamos la otra con vos, de los campamentos, es donde a lo mejor la pasamos, ponemos así al aire libre, ponemos las dos combis, hacemos un azadito. Hacer fuego, el ritual. Sí, 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 hermoso. Y después, bueno, también, yo me acuerdo, no me acuerdo quien estaba hablando hoy, que le decía, de que, es difícil tomar el salto, decir, me voy, y ya está. No se faltan, siempre faltan un montón de cosas para poner la combi, para hacerle, pensar que te falta plata, qué sé yo, y bueno, tendré que poner un día y decir, me voy, y me voy a la mierda, y está, y está re bueno. Totalmente. Zarpado. ¿Y cómo fue para usted, decía, al comienzo, pensarte siempre en tener una combi, llegó por añadidura, por alguna experiencia, cómo fue? Sí, algo así, como decir, mi sueño de tener un auto, siempre fue tener una, una vida una combi, y como que me encantan, soy re fanático, sí me gustaron, y en México nos conocimos con él, y a ellos también les gustaba, y tenía ganas de viajar por América Latina, y bueno, y dijimos, compramos la combi, que era lo más barato que había, por suerte, y nos la vendieron, una familia amiga, nos vendió la combi, y lo loco de esto, de que yo hace, ponen, cuando fuimos a comprarla, una semana antes, agarré, hice un dibujo de una combi, y no la había visto nunca, y está dibujada así con la, o sea, las combis son todas iguales, pero las líneas de las franjas son iguales. ¿Tú me imaginas que la combi también tiene ese concepto como de casa? Sí. Con la choffia ahí, que tiene su propio lugar, su cuna, como que tiene su habitación. Sí, yo no me hubiera mandado así en la combi con un bebé, pero en la combi sí, tiene su catrecito, sus juguetes, en su lugar, es mucho más tranquilo para nosotros. Es como su mini habitación. Eso. Y portable. Y portable. Cada cosa es un lugar. Qué bueno. Sí. Bueno, ¿ustedes también están haciendo cines de inalante? Cuéntame un poco de eso, por qué no hace la necesidad. Bueno, con él teníamos ganas siempre de hacer algo mientras viajáramos, y cuando salimos de México, no hicimos nada, no juntábamos placa para hacerlo, y habíamos estado hablando de hacer un cine así, de proyectar películas de cine. Y agarramos, bueno, y no hicimos nada en ese viaje, y tuvimos un año en Argentina, que nació la Sofi, y agarramos, bueno, y ahí dijimos, bueno, tenemos que irnos otra vez, pero vamos más divertido. Pensamos hacer el cine itinerante, digamos, rodando cine, que para hablar más con la gente, porque siempre eso es lo que nos ha gustado viajar, lo que menos vamos es a los lugares así, qué sé yo, top, de... Como que vamos, y lo que más conocemos los lugares son la gente, y con esto, con lo del cine rodante, es aún mucho más el amplio para conocer gente, y charlar, y que los pibes, los pibitos chiquitos vean una peli así en el medio del campo, y eso está bueno. Que como decía recién, lo hago, como está ahora, o sea, obviamente juntando unos más antes, ¿no?, pero una base para tener un par de meses, y si faltan cosas, faltan un montón de cosas, te vas encontrando con gente en el camino que ha viajado mucho, y que, bueno, como los chicos también, que tienen cosas que no se te ocurren a salir, no sé, por ejemplo, el tanque, tiene un tanque ahí que es un caño grande de PVC, con una manguera que sale a otro lado, y una ducha, y eso, y son cosas que por ahí te faltan, yo quería poner un toldito, y era, pero bueno, si no siempre la patea, la patea, la patea, y no te vas más, ya está, hay que salir porque si no, la acomodidad mata. Bien, ¿se va, se va? No, nada, eso también muy similar a lo que hice el Gusti, porque, nosotros hace dos años que estamos andando en la combi, y siempre decimos, le tenemos que hacer esto, y eso está bueno, divertido, y nada, la gente se tiene que animar, calculo, que disfrute de ese momento de estar preparando el viaje, y de arrancar, en lo que sea, así sea en una bici como andas vos, o a pie, o a tener que arreglar la mochila a pie, vos la alforja, el que tiene un autito, le puede poner una, le puede poner un porta equipaje, y ya fue, y así le va adaptando cosas, y la gente te da trabajo, la gente cuando viaja es recopada, es más copada que cuando viví en un lugar, y te pasan cosas mucho mejores que si estás en un solo lugar durante un año, te empiezan a pasar cosas así extrañas, y para ti guachita, que le diría a esa persona que, que le diría, dale nomás, anda, ya, como, no necesitas nada más de lo que tenés, ya está. Y, bueno, y otra cosa también es que se va construyendo, a ustedes le pusieron todas las cosas, la construyen en camino. Todo se va haciendo, nunca estás listo, nunca tenés la plata suficiente, nunca. Bueno chicos, espero que se hayan divertido con esta entrevista con los chicos, si quieren hacerle alguna pregunta van a estar todos los enlaces de contacto de sus respectivas páginas de Facebook en la caja de la descripción, y si tienen alguna pregunta, déjenle en la caja de comentarios, así aprendemos todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! El mundo es bello, la gente es bella, y yo diría apagar el tele y arrancar. Y arrancar.